Hola, me llamo Robert y hoy hemos asistido a una clase presencial con la profesora Yolanda de Electromecánica. Es una clase muy entretenida y además aprenderán mucho más que estudiando del libro. Hola, soy Allison, soy alumno de CCC y la verdad que he estado encantado, ha cumplido todas mis expectativas, uno compañero fantástico. Mi nombre es José Ocampo, soy colombiano, la he pasado bien y he aprendido. Me llamo Henry, soy alumno de Electromecánica y me ha encantado bastante, bien explicado, bien orientado y la verdad estoy muy conforme. Y le invito a los demás alumnos que estén inscritos que participen, que esto a uno le viene muy bien.